hola hola mis amigos y amigas como están nuevamente sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión pues como podrán observar nuevamente vamos a hablar o mejor dicho les quiero volver a mostrar o a dejar mis hermosísimas violetas africanas en esta ocasión será solamente un recorrido que les quiero hacer ya que algunas de mis violetas están muy preciosas y no quiero perderme la oportunidad para poder mostrárselas así que pues mis amigos y amigas acá comenzamos esta es una de las que tengo observen qué bonita ya estas que les voy a mostrar en este momento están terminando la floración pero quiero que observen cómo están sus hojas y vean pues la maceta en las que las tengo son una maceta un poco grandes y las violetas se encuentran muy pero muy bien muy saludables esas hojitas se ven preciosas y ellas están creciendo muy bien por acá pues tengo esta otra mis amigos y amigas que también ya terminó la floración vean qué bonita es la hoja de esta violeta muy preciosa esas hojas y continuamos vean esta otra observen están así muy bonitas muy lindas y por acá tengo esta esta otra que está solamente me le ha quedado esa flor pequeñita ahí pero no por eso pues deja de ser preciosa y por eso pues vale la pena poder mostrárselas acá pues están algunas que otras observen esta está así porque es una de las que he cortado hojas para reproducción y por eso se encuentra así en ese estado ella está dando pues nuevas hojitas observen pero las hojas de de los lados o las hojas más viejitas de las he ido cortando pero ya pues ahí está muy pero muy bien también por acá mis amigos y amigas este está otra y acá la que tengo en tono blanco observen esta pues está muy preciosa cada día pues ella me seca nuevas flores así que pues vean ya casi todas sus florcitas están secando y cada día le quedan menos pero pues ella está muy bien y ahí seguirá por acá pues la que le mostré les mostré en el vídeo anterior que solamente le quedaba una flor ya se secaron todas vean así que pues ella ahí está y también está muy bonita por acá está otra preciosa y voy a continuar con las otras también mis amigos y amigas pues he querido más que todo dejarles este este pequeño recorrido ya que pues el día de ahora me ha dado la tarea de limpiar hojas y estaba regando las y las pues las he puesto todas juntas así que por eso pues mis amigos quiero dejarles a detalle este vídeo para que pues ustedes puedan observar un poco más a detalle cada uno de los colores que tengo en mis preciosas violetas africanas vean esta que hermosa es esa flor y a mí me encanta el diseño que ha tomado esta las hojas mejor dicho de esta violeta africana ya que vean mis amigos ella va como cubriendo lo que es la maceta y vean qué bonita se ve así las hojas van como haciéndose para abajo y cubriendo la maceta y al centro se ve ese preciosísimo buquete de flores que tiene por ahí por este otro lado mis amigos y amigas está esta esta otra vean a esta pues observen esto es quemadura de del sol esto me lo el sol me la quemó ya que estaba muy expuesta al sol y sufrió esa que le quemó las hojas pero pues vean qué bonitas están estas hermosísimas flores muy pero muy lindo este color también que pues me tiene a mí maravillada y encantada de ese preciosísimo color por este otro lado les dejo esta otra chula que pues ustedes pueden apreciar la cantidad de flores que trae no ha abierto todavía ninguna pero pues se las voy a dejar ya que pues esta ocasión quiero mostrarle todas mis violetas para que ustedes las disfruten y las las observen como ellas se encuentran de bonitas en este momento por acá está esta otra vean qué preciosura de color esta fue la que les dije que el color era un color bastante oscuro vean qué bonito es observen mis amigos y amigas qué bonita es el color de esta violeta y como podrán observar todas estas zonas que yo hice el trasplante de una maceta más pequeña a una un poco más grande en esta que las tengo es de cinco perdón de seis pulgadas y pues la tenía en una de tres entonces de una de tres las he pasado a una de seis así que por acá están vean esta chula hermosa también muy bonita muy preciosa vea qué bonita y por acá pues mi herramienta con la que yo pues paso limpiando estas hojitas cuando me queda un momento de tiempo para dedicárselos a mis preciosas violetas esta que tengo por acá no tiene flores pero también vean qué bonita está muy preciosa observen esta otra vean y por acá está otra que tampoco tiene flores pero pues está muy pero muy bonita esta es mis amigos y amigas las que la que tenía en mi habitación como podrán observar ya terminó la floración solamente le han quedado las chiquitas lindas ahí y la he puesto acá junto con las otras así que pues acá también se las dejo luego pasamos por acá vean esta otra preciosa está y este color y este parece que es el mismo color pero no mis amigos cada una pues es diferente vean qué bonita ahí está muy linda muy preciosa y luego paso con esta observen que chulada de flores rosadas de pétalos más doble que tiene esta bonita violeta y pues su follaje está muy pero muy bonito muy verde muy lindo y por eso pues he tomado a bien mis amigos y amigas poder mostrárselos en esta ocasión por acá esta otra vean vean qué bonita está esta otra y esta que está acá vean esta pues no han abierto sus flores pero por acá vienen también saliendo ahí esta chulada de flores que va a tener y por acá tengo esta otra que es la que les digo que creo que hay dos plantitas en esa maceta porque pues vean el follaje que tiene y he visto que tienen como dos troncos entonces en cierto momento me va a tocar separar los porque veo que están creciendo bastante y también por este lado mis amigos y amigas está esta otra hermosura vean qué preciosa está y observen muy linda muy hermosa y luego paso con esta otra chulada vean y la que yo tenía el centro de la que les he estado mostrando es esta vean mis amigos vean qué belleza de flores las que tiene esta hermosísima violeta africana y vean qué grande es ese follaje que tiene esas hojas son muy pero muy grande y muy verdes muy bonitas y observen a esa cantidad de hermosas flores que me está regalando en este momento y luego pues paso por acá ahí está ese otro buquete hermoso de flores y por acá la rosada que les dije ya pues ya abrió una de sus florcitas vean qué bonita está también observen esta es la que les dije que era una rosada con blanco muy preciosa y por acá pues la florcita de esta chula que está acá vean muy hermosa también así que pues mis amigos y amigas este pues es el motivo de este vídeo dejarle todas mis violetas africanas al menos las que tengo acá porque pues tengo otras en reproducción y tengo otras pequeñitas pues que no las tengo en este en este mismo lugar solamente les voy a mostrar estas y espero pues que sea de su agrado vean y pues por eso se las estoy dejando en este momento porque pues ellas se encuentran muy pero muy preciosas y aunque la flor de violeta dura bastante porque si dura bastante desde que nosotros vemos que van saliendo esos pequeños botoncitos se tarda para llegar al momento de que abren esas esas flores nosotros vamos disfrutando y deleitando nos poco a poco de esta bonita floración pero cuando ya abren por completo pues las flores no duran demasiado así que pues ésta tendrá creo yo como dos semanas de que está así de que ya abrieron todas sus flores pero ahí la podrán observar que está muy pero muy preciosa muy linda al igual que ésta vean ahí están así que pues mis amigos les voy a hacer una toma un poco más alejada para que puedan observar cómo se ve este pequeño rinconcito de a mis violetas africana como les digo yo normalmente las he tenido separadas porque pues las tenía en dos diferentes lugares pero hoy las puse juntas porque les estaba dando riego y también las estaba limpiando o les estaba limpiando sus hojitas es por eso pues que las tengo así juntas a todas bien y pues a mí me encanta cómo se ven por eso pues se las estoy dejando espero que también a ustedes les guste observen qué belleza de violetas africanas las que tengo por acá pues acá mis amigos me me da un gusto enorme dejárselas y mostrarles pues estas bellezas que pues con nuestros cuidados y nuestro cariño ellas poco a poco van desarrollándose y van regalándonos esa hermosísima floración que nos regalan como les dije la vez pasada mis amigos mis amigas no todas las violetas nos florecen de la misma forma de la misma cantidad porque observen esta que está acá y esta lleva muy pocos botones a comparación con esta vean ser ahí está esa preciosa también y pues acá está esta que pues es la que tengo de que sus ojos son diferentes son como hojas variegadas vean esta plantita pues no me ha dejado de florecer lleva mucho tiempo floreciendo y a mí cada día me sorprende más porque pues cada día va dando nueva floración y la va dando en abundancia vean ahí está como les digo pues lo que yo hago solamente es limpiar sus hojas ya pues les he mostrado el sustrato que yo uso les he mostrado el fertilizante que les pongo la forma en que la riego y de ahí pues todo depende del lugar donde nosotros ubicamos nuestras violetas africanas y si nosotros vemos que en un cierto lugar a nuestra violeta le va le va bien pues la vamos a dejar ahí yo pues las he movido del lugar porque como les digo las he estado pues limpiando y todo eso pero acá el lugar donde las he ubicado pues podrán observar que ahí tendrán la claridad que ellas necesitan para seguir regalándome flores porque la violeta africana necesita de muchísima claridad para poder florecer así que pues mis amigos y amigas les voy a dar un pequeño recorrido más de cada una de ellas y pues yo llegaré hasta acá y gracias por ver este vídeo cuídense y si es de su agrado regálame un me gusta y ayúdenme a compartirlo pues gracias mis amigos y amigas por ser parte de este canal mari de plantas y más se despide y será hasta la próxima adiós a manifestación Gracias.